La lástima de los soportes hidráulicos del Opel Omega es que arrelentí cuando el motor no está como este motor gira entre las 800 y las 840 vueltas Quizás 860, que en esa franja hace vibrar el volante, a la que sube un pelín de vueltas el motor, pues ya deja de vibrar Pero a esas revoluciones, con los soportes originales del coche, lo tiene controlado, no hay vibraciones, pero con los soportes hidráulicos del Opel Omega sí que vibra, no está controlado eso El mismo ha bajado a 800, o sea, estamos entre 800 y 840, el ralentí, claro, es un ralentí muy bajo Y el soporte del motor no es capaz de absorber, digamos, las cabeceos o oscilaciones que hace el motor El coche es suavecito, conducirlo A ver, el coche nos dio un tiro También es una conducción tranquila lo que se le hace No me gusta en arrancadas y tal apretarle, nunca Muy pocas veces yo la he apretado Y más sin necesidad La diferencia más grande que se nota de este Niva con los turismos actuales es el tacto del freno No digo que no frene, pero este hay que hundir más el pie para frenar En los turismos es más, digamos que tienes el primer recorrido ya el coche ya frena A la que tú tocas un pelín ya frena Este hay que hundir más el pie, entonces te tienes que acostumbrar Frena, pero hay una carrera ahí que es diferente a un turismo O por lo menos diferente a mi Ford S-Max Que es más o menos lo que voy cogiendo un Ford S-Max y el Niva Y donde tengo los puntos de referencia, ¿no? También el Ford S-Max no es un coche nuevo, ya tiene 11 años Y tiene un kilometraje, ¿no? Pero bueno, aún así cuando... No está mal ese coche, no se conduce mal a 20 Pero sí, el tacto de freno es muy diferente También he cogido, por ejemplo, de un amiguete un Seat Cupra, un Leon Cupra ST Y hombre, ese tacto de freno ya es totalmente diferente, ¿no? Aquel frena muchísimo más O sea, siempre desde los puntos de referencia, ¿no? Pero, por ejemplo, una Ford S-Max para una conducción normal Con su freno ya tiene más que de sobra Le echas a faltar cuando me vas a hacer una conducción más deportiva Apurando más frenada, porque ahí sí que le notas que tienes que pisar más Por si te hago que un Seat Cupra No, que un Leon Cupra Ahí están las diferencias Pero para que una conducción normal Con unos frenos que lleva una S-Max ya tiene más que de sobras No le echas a faltar más A cuando más se le pide Para una conducción más adeportiva Más agresiva De una frenada más apurada A más velocidad Ahí se nota la diferencia ya de los frenos potentes, ¿no? Pero por el resto Y este, pues No frena mal Pero tienes que sentir más el pedal Eso hay que ser consciente Digamos que este no frena acariciando el pedal La transfer, pues es una lástima Que es más ruidosa Porque le tuve que hacer una reparación de urgencia Porque yo anteriormente tenía Una transfer sincronizada que me iba muy bien Pero con 5.000, 6.000 kilómetros después de su uso Me comenzó en marcha a saltar de largas a neutro Con cortas no me he pasado Pero de largas a neutro Me saltaba La podía volver otra vez en marcha a poner Porque era sincronizada Pero claro, esto era un coñazo La llevé al taller de forma urgente Y se abrió la transfer Y no se vio nada Que se viera el motivo por el cual saltaba la palanca Porque ya que en parado no saltaba No se había nada roto ni nada Con lo cual, pues se decidió quitar la sincronizada Pero como el taller quiso hacer una reparación rápida Porque él tenía el tiempo muy justo Tenía muchas vainas Y dejó el eje secundario de la sincronizada Y me puso el eje primario de la transfer normal De la que yo tenía anteriormente ¿Qué pasa? Que el asentamiento de los dientes De los engranajes Es diferente Con lo cual, pues hace muchísimo más ruido Que dos ejes de la misma madre Y esto es lo que se va a hacer ahora en febrero Volverla a abrir Y colocarle dos ejes nuevos El primario y el secundario Con dos ejes de engranajes nuevos Yo llevo la transfer con rodamiento de marca o sea, digamos, SKF y FAC de marca, y hombre, eso se nota en velocidades altas. Digamos que en velocidades altas, que el rodamiento requiere, que coge más calentamiento y tal, pues el que es de más calidad, pues lo aguanta mejor, no coge tanta temperatura y esto se traduce también al final menos vibración y menos ruido. Esta es la diferencia de llevar rodamientos de la marca, que no están mal, a llevar rodamientos de marca, de más caros, pues eso, de que, aparte que aguantan más, que no se calientan tanto como un rodamiento normal, ¿no? Voy con los críos y se están peleando ahí atrás. La caída de la convergencia no la tengo bien. Es otro punto también que tengo que hacer, hacerle otro tipo de caída. Cada vez que hay un bache, parece que el coche se desmonte. La suspensión es dura de narices. Es... O sea, el coche es muy firme, no balancea. Pero, ostras, cuando entra un bache, un socavón, te deja los dientes. Es un coche para ir con firme, sin grandes socavones. Entonces, sí, el coche es muy estable, no balancea para nada. Lástima de la... Porque ahora estamos escuchando música de Spotify reproducida a través de... del Dash Car, del Android. Y lo emite vía FM al radiocassette y lo pasa por el equipo de música. Que no se escucha nada mal, ¿eh? Vamos a hacer un poco de autovía. El ruidito, el diiii de la transfer es el molesto. A ver si a finales de febrero ya tenemos la transfer arreglada y tenemos suerte y ha mejorado. Si pongo aquí el dedito, parece ser que yo cambio la holgura entre dientes y mejora. Y así va el Niva, en autovía. Es un coche rápido. Vale, ya está el límite a 120. Son de estos límites variables. Fijaros que vamos en quinta. Y la respuesta que tiene el motor. Es un 1.700 casi de serie, ¿eh? Mis hijos siguen ahí detrás, flipados con los juegos. Ahora, cuando lleguemos a casa, les digo, Brow Tablet, ya está. Fijaros la estabilidad que tiene. Y eso que tengo la convergencia, la caída de ruedas delanteras, que no es la más adecuada. Se puede mejorar. Al subirlo 3 centímetros y medio, quedaron las ruedas un pelín hacia adentro. Lo suyo es que caigan un pelín hacia afuera. Y esto es el Niva en autovía. Se conduce tranquilamente a un buen ritmo. Con total estabilidad. No vibra nada el coche. El ruido, pues es el que hay de un Niva. Estamos yendo a 4.280 vueltas. O sea, 4.280 revoluciones por minuto estamos yendo. Vamos a bajar, que marca el límite a 100. Venga, a 100. Vamos a dar la vuelta y vamos a volver ya para casa. Un eje secundario desincronizada con un eje primario de mi antigua transfer. Normal. Distinto desgaste de dientes, digamos. Esto provoca ruido. Yo no me puedo quejar por la respuesta del motor. Yo no necesito para nada pasarlo a 1.800. Yo con lo que hay ya tengo bastante. Teniendo en cuenta que tiene 148.000 kilómetros, va para 149.000, tiene fiabilidad, no consume apenas aceite. Bueno, es que lo que consume es porque tengo la junta del cárter. Que hay que cambiar la junta del cárter. Pero aún así, hago los cambios a 7.500 kilómetros, 7.500, aceite limpio y prácticamente no se ha movido la varilla, el aceite. O sea, va genial. Tiendo en cuenta que yo ocasionalmente he arrastrado caravana. Una caravana de 1.200 kilos. He hecho travesías de Barcelona al Pirineo con ella y del Pirineo a Tarragona. Con el Nibai con la caravana de 1.200 kilos. Y lo dicho, ahora lo malo es la transfer que empieza a silbar o a chillar. Vamos en quinta a lo que marca el límite, 120. Esto es una pequeña inclinación. Va ahora mismo a 121 a 3.920 revoluciones. Gracias. Y estas son las pruebas con la nueva cámara. El coche tiene mucha estabilidad, a pesar de no tener la caída de ruedas adecuada. Pero esa firmeza de suspensión que perdemos con Ford en zona bacheada, en carretera lo ganamos en estabilidad. No hay balanceos de carrocería. Ahora mismo, la asistida eléctrica no asiste. Todo lo que esté por encima de 60 km por hora, se queda el coche como de origen. Ojo que la caja de reenvío del coche, la caja de dirección, es la misma de serie, desde el minuto uno. Él también tiene cámara y está constantemente grabando. Y este está mejor resuelto porque este te hace archivos de máximo 3 minutos. Y te lo guarda todo bien clasificado en archivos de 3 minutos, con su fecha y hora. Entonces a la hora de descargar, que también se descarga vía wifi, pues tú vas descargando los archivitos que te interesan. No por ejemplo la cámara esta que está mismo ahora grabando, que te mete ahí un archivo a tope. Si son 3 GB, 3 GB, o sea, luego para descargarlo vía wifi, pues tiene su miga, ¿no? Y esto es lo que hablamos. Mira, esta es una subida fuerte, estamos en segunda, estamos apretando. Vamos a ver si podemos pasar al otro en verde. O sea que el motor tiene fuerza, ¿no? Estamos en segunda larga, estas son subidas fuertes. Ahí remontando desde abajo con segunda. Muy bien, cariño. Gracias. 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 Gracias.